Por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Esto es La Lengua. Soy memorioso, para bien y para mal. Y cuando realmente, no sé, gente que me dio la mano a los 18 años, para mí fue tipo, hoy en día levantan el teléfono, lo que sea. Lo que sea. Sobre todo esos momentos donde estás como que queriendo despegar y no todo el mundo te da una mano, y el que te dio 5 soles para poder ir a hacer el casting, eran 5 soles al final, pero fuiste a hacer el casting que la pegaste y me lo acuerdo de por vida. Cierto, cierto, sí. Igual, no sé si sientes, pero siento que ahora hay un poquito más de sensación de comunidad, de grupo, tal vez pasa en YouTube, tal vez lo siento yo así, pero siento que hay menos esta cosa de vamos a cagar al otro, vamos a competir con el otro, que antes era más, no sé, la veo... Veo tanta falsedad en YouTube como en la televisión. ¿De verdad? Alucina. ¿En YouTube Perú o en YouTube en general? Bueno, vivo en Perú y soy argentino, qué sé yo, es como que más o menos los que estamos. ¿Ah, sí? Sí, 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 veo una falsedad increíble, terrible. Me sorprende porque... Yo no la siento, Alucina. Porque conozco el mundo de la televisión, conozco el mundo deportivo sin haber sido deportista, hasta el modelaje si querés, y digo, ¿y YouTube, en serio? Es que al final es el ego de la gente, en diferentes plataformas. Puta, yo no lo veo en YouTube. ¿En qué sientes que está el ego o las cosas esas en YouTube? No, que las hipocresías, lo de que te critican, que hablan mal de... Pero, ¿en serio? Cosas así como que de repente me cuentan o me entero y digo, ah, la mierda. Pero no. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y ahí no me llevaba esa impresión. Yo más bien sentía eso... Estoy generalizando, tengo a mis amigos de YouTube y de redes sociales. He hecho colaboraciones con gente que hoy realmente son mis amigos. O sea, gente que ha venido a mi matri, que conocí de redes sociales por este mundo. Y ahora en YouTube, además de los viajes, ¿te provocás hacer algo más? Algo... No sé, que no implique necesariamente tener que estar fuera de tu casa tanto tiempo. Eh... O sea, me encanta... Yo estudié periodismo. Actué 20 años. De ahí empecé a conducir, que era como un poco la mezcla de la actuación con el periodismo. Y como que fue un lugar donde me sentí muy cómodo y me encanta. Pero si vos me preguntás a mí, ¿dónde me siento más cómodo? Es de productor. Que eso la gente no lo ve, porque evidentemente los contenidos que yo hago, estoy detrás y he producido contenidos antes y todo. Humildemente creo que de todas las cosas que hago, lo mejor que hago es ser productor. Cuando dices productor, ¿te refieres a estar produciendo, por ejemplo, tu canal de YouTube y conduciendo, o solo produciendo y no estar ante cámara? Producir. Detrás de cámara. Hacer el contenido, gestionar, la parte creativa, toda esa parte... ¿Te gusta eso? La rompo. Puta, pero eso... Si yo me dedicara solo a eso, me iría mucho mejor. Pero el tema con eso es que si algo sale mal, es tu responsabilidad absoluta. Nada va a salir mal. ¿Ah, sí? Olvídate, soy un enfermo del trabajo. Y para ser productor... A ver... ¿Qué te gustaría producir? A un YouTuber, crear una marca, algo en la televisión, una serie, no sé. ¿Qué? O sea, antes de venir a trabajar acá, tenía mi programa en internet, que hacía con Mika, y que tenía su equipo de 20 personas, y yo era el conductor y el productor general. Y la idea era mía, y tuvo 7, 6, 7 años ese programa. ¿El internet? ¿En la época que internet no era lo que es ahora? Sí, era. Lo que pasa es que era una plataforma... ¿Qué era? ¿YouTube? No. ¿Por dónde salía? Por la plataforma propia. Pero sí, de hecho, después vino... Bueno, es que vos no los vas a conocer, pero... ¿Y cómo los medías? ¿Por vistas? Sí. Mancha. O sea, la plataforma... Es diferente, porque es todo un universo. Es la plataforma, el programa, los pedacitos recortados en YouTube, Instagram, en ese momento Twitter... Estaba buenísimo el programa. ¿Y te viniste por lo de combate? Sí. Tiendo a aburrirme de las cosas, y lo hice dos años, y ya dos años donde empecé a mirar para los costados a ver qué había, y vine a Perú, y me contacté con Marisol, y me llamó, y hubo ahí una onda, y... ¿Ese fue el programa donde entrevistaste Maradona? Yo con Maradona tuve muchas historias. En ese programa, una vez, en el último programa, Dalma era una de las conductoras. Su hija. El último programa del año vino Dalma y dijo, papá, ¿quieres salir del programa? Yo, pero por supuesto. ¿A qué hora viene? No, por Skype. Por supuesto. O sea, lo que él quiera. ¿Estaba en Argentina o no? Estaba en Argentina. Bueno, ¿cómo hacemos no sé qué? Bueno, de hecho ni lo anunciemos porque sabemos que Maradona era impredecible, entonces era como que, por las dudas, por las dudas, y las conexiones de internet tampoco eran tan rápidas, entonces a veces se complicaba un poquito, pero salimos con Maradona en Skype, él estaba en la casa de Janina, su otra hija, jugando con Benjamín. El hijo del curagüero. Así es. Y otra vez lo vi en Dubái, y otra vez lo vi jugar fútbol con él, y después se nos cumpleaños de Dalma. Pero la más anecdótica, ¿cuál es? La de Dubái. ¿Y la que jugué con él? Pero la de Dubái, tú me has contado. ¿Sabes cómo corrí ese día? Esto es real. Esta es mi medalla más grande en mi vida. Que terminó el partido y dijo, ¿cuántos años tienes de juvenil? ¿Me lo llevo a jugar a Boca? Yo tenía 27. Tenía cara de nene nada más. Si no, nada, malísimo jugando al fútbol, pero corrí la vida y Maradona en algún momento tuvo un momento de, lo llevo a Boca, qué sé yo. Y en Dubái, en Dubái entraste a su casa. O sea, en Dubái fue una época en la que Maradona tal vez ha sido uno de sus periodos más locos a nivel... Estaba tranquilo, ¿eh? En Cuba. Claro, en Cuba también. Sí, es verdad. Pero, no sé, siento que fue previo a un momento de locura ya más de sentir que cada vez que él declaraba estaba menos, no sé si la palabra es consciente o menos... Fue increíble, yo creo que lo peor, lo que lo arruinó definitivamente fue salir de la selección argentina. No te pierdas el video completo, suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua. Gracias. 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 Gracias.